Para sobrevivir en el mundo salvaje tienes que hacer un gran esfuerzo. Algunos animales dependen de colmillos afilados y patas rápidas. Otros por otro lado utilizan cuernos y garras. Me encantan las batallas de animales, es por eso que hoy veremos las locas batallas de animales captadas en cámara. Gracias por estar aquí y sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí vemos a un chacal deambulando por un camino forestal, aparentemente sin darse cuenta del leopardo camuflado sigilosamente detrás de los arbustos, esperando para atenderle una emboscada. Cuando el chacal alcanza una distancia reducida, el gran felino se abalanza sobre él y trata de agarrarlo por el cuello. El felino logra inmovilizar a su presa, pero el ágil chacal de alguna manera logra zafarse de sus garras y corre hacia un lugar seguro. El video capturó una escena increíble cuando el ciervo rojo decidió elegir un oponente desigual. Un bisonte muy fuerte, y el ciervo por esto pagó un alto precio por su error, por no saber elegir a su oponente. El video es de calidad muy baja y no se sabe cómo terminó la batalla, pero estoy seguro de que ganó el bisonte. Acá vemos a un lobo que ataca a un glotón, pero lo que no sabía el lobo es que el glotón es un carnívoro fornido con un muy mal genio, y musculoso, que se asemeja más a un pequeño oso. El glotón tiene una reputación de ferocidad y fuerza desproporcionada a su tamaño, con la capacidad documentada para eliminar a presas mucho más grandes que él. Claro que el lobo aprendió la lección de no meterse con esta pequeña bestia. Acá vemos a un camello contra un caballo. No se sabe cómo empezó esta pelea, lo que sí es seguro es que el camello estaba furioso, que incluso le salía espuma por la boca. El camello le tiró todo su peso para neutralizar al caballo. El equino no podía moverse y dejó de pelear. En ese momento el camello se levanta y el caballo huye rápidamente. Un león macho entra al octágono para luchar contra un toro enorme. Estábamos claro que esta no es una batalla que se dé en la naturaleza. El león ni siquiera quería pelear. Puedes verlo tratando de subir varias veces para escapar. Pero el toro seguía envistiéndola. Los leones son fuertes, pero incluso ellos conocen sus límites. Un león solitario nunca intentaría pelear contra algo tan grande y poderoso como un toro sin respaldo. El riesgo de resultar gravemente herido o incluso muerto es demasiado grande. Un león en plenas facultades mentales jamás se le ocurriría entrar en combate con un toro en la vida salvada. Estos perros salvajes vieron a un antílope sable en el pozo de agua. Corrieron hacia el pozo para acechar al antílope. Pero estos antílopes son fuertes y resistentes con poderosos cuernos y gran temperamento que luchan con bravura contra sus depredadores. Los depredadores actúan con cautela y no pueden atacar en el agua porque el antílope les hace frente. Al final desistieron de atacar al antílope para querer acechar a un hipopótamo que es tres veces más poderoso que un antílope. Lástima que el video termina sin saber qué ocurrió. Acá una pareja de grullas están en un buen lugar de caza en el pantano. Pero un macho invasor quiere luchar por el territorio y la hembra. El dueño del territorio acepta el desafío y la batalla estalla. El intruso finalmente es ahuyentado. La pareja celebra haciendo la danza de la victoria y luego se aparean. Una jirafa hembra dio a luz a una cría. Desafortunadamente para este joven ternero, una leona hambrienta mostró interés en el ternero justo después de su nacimiento. La cría recién nacida fue derribada varias veces por su madre mientras intentaba escapar de la leona. La madre trató de proteger a su cría de la leona y entró en pánico, tirando accidentalmente al recién nacido por un acantilado. Los turistas pensaron que la cría estaba sentenciada. Para sorpresa de todos, se puso de pie, pero no por mucho tiempo. Ya que la cría terminó encontrando seguridad en el río, donde se quedó dormida por el agotamiento y se ahogó. ¡Suscríbete al canal!